Rodri, ¿cómo va? Hola, Cele, ¿cómo te va? ¿Todo bien? Todo bien, todo bien. Bien, bien. Bueno, acá estoy repasando el guión de hoy. ¿Lo tenés? ¿El qué? El guión de hoy. Sí, 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 obvio, obvio. ¿Pero lo imprimiste? ¿Te lo mandamos por mail? No, por mail. Ey, ¿me lo mandaron al mail? ¿En serio? Sí. Pero les dije que lo manden por WhatsApp. No uso más el mail, chicos. En serio, posta. Pero vos sabés que todo va con guión acá. No, no, nada que ver. Escucha, hablando todo un poco, ¿viste las reproducciones que tiene el canal? ¡Guau! ¿Eh? Una bomba. Qué lindas notas. Siguen subiendo y las notas están buenísimas, así que hay que referenciarlo en el programa, que la gente se entere. Sí, sí, sí. Sí, y ya, ¿qué hora es? ¿Tenés vos? No traje reloj. No, ya estamos en hora. Casi, casi estamos en hora, sí. ¿Estamos en hora? ¿Tenemos listo? ¿Estamos listo? Sí, 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 sí. Esperá un segundo, espérame, espérame. Ahí estoy. ¡Damos, Rodri! De una, vamos. ¡Tres, dos, uno! ¡Adiós! Hola, ¿cómo están? Muy bienvenidos a una nueva semana de Interés Mutuo. Tenemos unos temas preparados. Recién estaba revisando todo lo que tenemos para el programa de hoy. Pero, como siempre, Rodrigo, acá a mi lado. Vení, vení, vení. ¿Cómo te va? Bienvenido a una semana más. Quería, ya te extrañaba muchísimo. Quería estar otra vez en tu casa. Escucha, te aviso que esta es una producción 100% de la Mutual y Obra Social Jerárquico Salud. Producido 100% con esa obra social inmensa que está en todo el país. Y a vos te digo, prepárate. ¿Qué temas que tenemos para el día de hoy? Y yo estoy segura que allá en su casa ya quieren saber de qué estamos hablando. Así que los invitamos a conocer cuáles van a ser los temas del día de hoy. ¿Te pasó alguna vez sentir pesadez, cansancio en las piernas, dolores, calambres, hormigueos? Quedate con nosotros porque hoy te vamos a contar de la mano de especialistas del Centro Integral de Bienestar y Salud de qué se puede tratar este problema. Y además te invitamos a ver los mejores paisajes desde uno de los cerros más lindos de Bariloche. ¿Sabés cuál es? No te preocupes. El gringo, fotógrafo indiscutible del cerro, nos cuenta en detalles las maravillas que se pueden ver desde ahí. Y por si fuera poco, nos vamos a vivir una experiencia única bajo cero. Abrigate bien, vení y disfrutá de un buen trago. Bueno, ahí estamos de regreso. Te dijimos que teníamos un súper programa para el día de hoy. ¿No es así, Rodri? Sí, 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 sí. Un tema excepcional. Vamos a estar charlando. Rodri, ¿te pasa algo? No, pará. ¿A mí? ¿Qué pasa? ¿Escuchaste eso o no? No, ¿de qué? Las campanas sonando. ¿Campanas? No, pero debe estar sonando. Ahí está. ¿La escuchaste? No. Me jodés, ¿en serio? Pero no, te debe haber quedado porque leíste el guión, te dije que íbamos al cerro campanario. Ah, ¿tenemos el cerro campanario? En tu cabeza quedó algo, sí. Ah, ¿viste que algo me referenciaba? Pero bueno, escuchá, ¿querés que te presenta la nota? Sí, dale, dale vos. Bueno, como te decía, hoy tenemos unos temas muy interesantes. Vamos a viajar a la ciudad de Bariloche. ¿Quién no sueña ir a Bariloche otra vez en ese viaje egresado? Y nosotros fuimos con nuestras cámaras a conocer un poco de lo que es el cerro campanario. Todo el mundo pensaría que tenés que contratar a un guía. Yo te digo que no. Vas al cerro campanario y lo vas a encontrar al gringo. Un barbudo que saca fotos. Un genio, un crack que nos cuenta lo siguiente. Yo soy el gringo y les quiero presentar una de las siete mejores vistas del mundo. Estamos acá en el cerro campanario, que es un lugar único, atractivo y que tienen todas las cosas y todas las maravillas que necesita un turista para cuando viene a la Patagonia. El cerro campanario es un cerrito no muy alto. Tiene apenas 1.049 metros de alturas, pero tiene una vista única. Y aparte, le quería comentar un poco, se llama cerro campanario porque de una vista alejada parece por su forma cónica el campanario de una iglesia o también porque en la época de antes, desde el campanario de una iglesia, era donde se obtenía la mejor vista de la comarca. Este cerro no es el más alto, pero tiene la mejor visual de toda la comarca de San Carlos de Bariloche y zona aledaña. Siempre cuando la gente viene a Bariloche, nos visita acá en el cerro a través de la aerosilla, que es una aerosilla muy tranquila, que demora solamente ocho minutos en llegar a la cumbre. Funciona los 365 días del año, salvo el primero de mayo, el 25 de diciembre y el segundo de enero, desde las nueve de la mañana hasta las seis de la tarde en invierno y de las nueve de la mañana hasta las siete de la tarde en verano. Tenemos una de las mejores vistas de todo lo que es la Patagonia. De acá pueden verse el color azul de los lagos nuestros, el verde espectacular de la vegetación. Hacia el este tenemos todo el paisaje de San Carlos de Bariloche, la zona de entrada, la ciudad, el cerro Ventana, el cerro Carmen de Villegas también. Y después hacia la zona del oeste tenemos toda la cordillera y un montón de cerros que salpican también y contrastan. Después tenemos la zona de la laguna del trébol que está aquí abajito, un espejo de agua hermoso. Como finalización allá al fondo tenemos el hotel Yao Yao, es un hotel de mucho atractivo arquitectónico y a la vez histórico. Después podemos observar todos los brazos que tiene el lago, el brazo Huemul, el brazo rincón, el brazo machete. En la zona de Colonia Sueza también se puede visitar. Es una típica aldea de montaña, es un barrio de San Carlos de Bariloche donde aparte de todos los atractivos hermosos que tiene, se puede también comer algo muy típico de ahí que es el curanto. Es una comida muy especial con unos sabores muy particulares que también se lo puede comer en ese lugar. Y después tenemos toda la zona del Cerro Catedral. Cerro Catedral es el cerro emblema de San Carlos de Bariloche en la época de invierno. Es un cerro muy pero muy visitado, el cual se practica todos los tipos de esquís en la zona del Cerro Catedral y también en la época estival se lo puede visitar haciendo mountain bike y diferentes también deportes de montaña, entre ellos hacer trekking por la zona ya que cuentan unos refugios muy atractivos y después terminando de colorado de la zona de San Carlos de Bariloche podemos degustar unas ricas tortas caseras que se consumen acá en la confitería del Cerro ya que la confitería forma parte del paisaje y usted sentado tranquilamente en las sillas que son de la época de antes son sillas muy características y mesas muy características las que tiene, puede terminar tomándose un chocolate y comiendo una rica torta de las variedades que tiene la confitería. Acá en la zona de llegada al Cerro Campanario se van a encontrar conmigo, yo soy el fotógrafo de este cerro hace 28 años que hago esta actividad acá arriba y aparte de hacer las fotografías atípicas de la aerosilla cualquier cosita que necesiten siempre estamos a su orden para lo que ustedes quieran saber un poquito más de este cerro los esperamos, gracias pero qué paisajes increíbles de nuestra Patagonia Argentina, volvemos a saludarlo al gringo, el fotógrafo del Cerro Campanario por contarnos tantas cosas lindas, llegó el momento de ir a un corte muy chiquito sabés que podés revivir toda esta nota en nuestras redes sociales nos vamos al corte y ya venimos con más Interés Mutuo ¿Alguna vez te preguntaste qué te gusta? ¿Qué te gusta sentir? ¿Cuándo fue la última vez que te emocionaste? Eso que te hace bien, nos hace bien Jerárquico Salud Somos Socios Che, con Vicky, ¿dónde vas a hacer? Ni idea, ni idea, puse la silla ahí en el medio del estudio Decirle que vamos, eh ¿Me le preguntaste vos si está bien? No ¿Te cuento? Che, Cele, ¿todo bien? Sí, todo bien ¿Grabamos? Lo que pasa es que me estaba mirando porque me parece que tengo unas varices y viste que ahora cuando hace calor y todo y querés andar con las piernas a medias de cubierta Sí, varices ¿Sabés lo que son? Vos me preguntaste que tenía dolor de... Ah, no, ni idea Mirá, Rodri, ¿vamos a hacer una cosa? Sí Si querés conocer sobre varices nos vamos directamente al CIVIS al Centro Integral de Bienestar y Salud para conocer sobre este tema tan importante que seguramente muchas mujeres en sus casas lo van a querer conocer Varices, mirá La enfermedad de varices es una consulta muy frecuente en los consultorios de medicina en general cuando el paciente empieza a notar algún síntoma que hasta ese momento no presentaba La verdad que tiene distintos estadios y se define por la insuficiencia de las venas las cuales normalmente son las encargadas de llevar la sangre desde nuestras piernas, desde nuestros pies hacia arriba, hacia el corazón y lo devuelven a la circulación en general La evolución natural de la enfermedad comienza con algunas... las arañitas, por ejemplo que es una consulta recurrente sobre todo de las mujeres porque se empiezan a observar el aumento del número y del tamaño de estas arañitas cuando aumentan en número y en tamaño principalmente pasan a ser varices Estas varices muchas veces se manifiestan con hinchazón de las piernas que es el edema o el fleboedema se empieza a poner la pierna roja o caliente signos de que la enfermedad está avanzando y es importante, más allá de lo estético empezar a hacer una consulta con el especialista para prevenir las complicaciones En cuanto a la prevención de la enfermedad de varices recomendamos a toda aquella persona que tiene actividad laboral donde está muchas horas parado, muchas horas sentado por ejemplo la utilización de medias de elastocompresión que vienen hoy graduadas para cada persona alivia mucho los síntomas y previene el avance de la enfermedad la dieta saludable, la hidratación, el consumo de frutas y verduras y por supuesto la actividad física se cuenta con un plan de ejercicios para cada persona y para cada paciente y en general recomendamos obviamente la consulta con el especialista porque se indica particularmente para cada paciente lo correcto algunos necesitarán algún tipo de medicación pero fundamentalmente creo que lo más importante hoy en día es hacer una consulta temprana cuando el paciente se acerca a la consulta hay una serie de estudios que se indican como es un ecodopler que consiste en una ecografía de las venas de los miembros inferiores también tenemos muy en cuenta lo que es el tratamiento multidisciplinario porque aquí no solo tenemos compromiso vascular sino que tenemos pacientes diabéticos, hipertensos cada paciente es distinto cada paciente tiene necesidades de tratamiento diferentes en CIVIS el abordaje es multidisciplinario y contamos con el soporte del médico clínico el laboratorio lo cual hace que tengamos justamente esa atención integral del paciente no solo de sus varices bueno, ahora tenés un datito más acerca de varices así que lo seguís descubriendo con nosotros ¿por qué? porque tenemos nuestro canal YouTube HD y nuestras redes sociales a donde podés revivir esta nota y todas las temporadas anteriores pero antes de irnos al corte tengo un consejito para darte todo lo que tengas abrigate abrigate muy bien en tu casa porque se viene un notón en pleno corazón de Bariloche ya venimos Centro de Rehabilitación e Investigación Doctor Esteban Lauriano Maradona lo último en avances tecnológicos referidos a la salud estamos en Boulevard Pellegrini 2660 Ima, pero mirá que arranca Rodri en bloque el 3 lo arranca Rodri ¿Arranco yo? sí ok bueno, bienvenidos a este tercer y último bloque de Interés Mutuo y como te lo prometimos tenemos el notón en Bariloche mucho frío hace así que te doy un minutito más para que vayas a abrigarte y a buscar tu ropa antes que eso te voy a presentar a Leandro Chena él siempre nos trae las novedades de la obra social y clínico de salud y esta vez no va a ser la excepción escuchalo sí y ya tenés el resultado bien, perfecto, dale lo vemos cuando lo tengas abrazo, hasta luego ¿cómo están? bueno, acá estamos acompañando en este caso un familiar que realiza lo que habitualmente solemos hacer cuando no quedamos muy conformes con algún con algún diagnóstico con algún estudio con algún resultado que nos ha dado y el médico no nos ha convencido o estamos en duda y tenemos esta posibilidad de visitar un segundo médico un segundo profesional y tener esta famosa segunda opinión ¿no? que le llamamos con jerárquicos eso está como un beneficio particular para esos socios y tiene un nombre que es servicio de interconsulta lo bueno de este servicio es no solamente acceder a una segunda opinión médica sino que esta segunda opinión médica es a nivel internacional jerárquicos tiene convenio con una universidad en Estados Unidos donde los profesionales de esta universidad son los encargados de recibir la carpeta médica que se hace del socio en cuestión y de dar su opinión ver todos los informes ver todos los estudios que se envíen en esa carpeta y devolver ahí un diagnóstico un tratamiento o cualquier inquietud o cualquier detalle que ellos tengan que dar lo devuelven en esa carpeta médica y eso queda a disposición del socio y lo hace directamente desde la mutual jerárquicos desde la administración misma realmente se lo quería comentar se los quería traer este beneficio porque insisto es algo que tal vez uno no lo piensa o no lo tiene muy en cuenta pero en el uso y costumbre de la gente cuando va a las consultas médicas se utiliza se utiliza y se utiliza bastante más de lo que uno cree y tener este beneficio a nivel internacional destaca mucho más el beneficio entonces se los quería contar al igual que venimos por ahí detallando y comentando acerca de todos los servicios que tiene jerárquicos para sus socios tanto este como otros como siempre les digo los invito a verlo en nuestras redes sociales en nuestra página web jerárquicos.com si ya sos socio ya tenés este beneficio consulta cómo utilizarlo si lo necesitas y si todavía no sos socio y querés afiliarte al servicio de salud de jerárquicos te invito a bajarte la aplicación desde el Play Store Seamos Socios y afiliarte 100% online les mando un fuerte abrazo y nos vemos en un próximo encuentro y me consiguieron lo que es esa esa es mi producción permiso permiso uuuh ay Ross ¿qué estás haciendo? ¿cómo que estoy haciendo? ¿cómo que estoy haciendo? que estamos grabando el programa y que te veo ahí tomando no, tomando no disfrutando ¿disfrutando qué? disfrutando una copita un traguito a ver les dije a la gente que íbamos a ir al Bar de Hielo ya sé vamos a ir al Bar de Hielo para déjame que lo presente escuchá a vos te prometí que tenías que estar bien abrigado que tenías que disfrutar teneme un segundito esto nos fuimos a Bariloche nos fuimos más precisamente al centro de la ciudad de Bariloche a descubrir un bar que te va a dejar con la boca abierta un bar completamente de hielo compartilo con nosotros bueno yo soy Marcelo Botti soy el propietario de este emprendimiento familiar se llama Ice Bariloche es un bar totalmente como pueden ver ustedes hecho pura en hielo algo que nos caracteriza a nosotros somos un bar que está instalado en la ciudad de San Carlos de Bariloche una ciudad prácticamente vivimos el 80-90% de la población de turismo y veíamos una necesidad que teníamos la noche de Bariloche de hacer algo distinto para la gente grande la gente que nos visita la familia porque esto es un bar que decimos que pueden ir gente de 0 a 100 años porque disfruta a toda la familia ya el bar cumple 10 años somos el primer bar de hielo en Sudamérica somos el único que tiene varias medidas de vasos de hielo que ustedes lo van a poder ver bueno y eso también nos caracteriza año tras año el bar se va modificando va cambiando su temática este año por la pandemia hemos trabajado muy poco pero bueno seguimos trabajando con las ideas de año tras año poder cambiar la temática del bar el bar hemos viajado con los socios a Estados Unidos trajimos una máquina que nos caracteriza también que al hielo lo purificamos van a ver luego hacemos un hielo totalmente cristal bueno para hacer esculturas artesanías y bueno gracias a Dios ya cumplimos 10 años y este emprendimiento que empezó como un juego hoy en día es el atractivo de varios turistas que nos visitan y también de grandes empresas estudiantiles también muchas empresas estudiantiles del interior nos visitan y nos se mezcla con el turismo individual el estudiante viene en cierto día a cierto horario y el turista individual nos visita en otros horarios que no se molestan el turista que nos visita al ingresar paga una entrada y con esa entrada tiene derecho a consumición que es envaso de hielo y puede estar dentro del ambiente frío más o menos 20-30 minutos el bar cuenta con dos barras más en la parte inferior y superior el turista puede salir tomando un trago volver a ingresar los que nos caracteriza de otros vales de hielo porque en otros vales de hielo salís visitaste y te echan acá no tenemos que la gente vuelva si estamos en baja temporada la gente sale dice voy a cenar voy a tomar algo de otro lado y quiero volver ya no se paga más están 20 minutos la temperatura del bar estamos entre 4 a 5 a 7 grados bajo cero entregamos capas unos guantes que son antideslizantes para que la gente pueda agarrar el vaso de hielo y la gente nos visita prácticamente a menudo en la ciudad de turismo comentan en excursiones visiten el bar de hielo y ahí nos visitan estamos a media cuadra del casino estamos prácticamente en la zona del centro al ingresar le damos capas guantes consumición en vaso de hielo 30 minutos la gente sale tenemos un servicio de fotografía se toman fotos y volvemos a entrar el bar como les decía estamos en el centro a la vuelta al casino pueden venir a visitarnos el bar en temporada abrimos todos los días de 7 de la tarde a 2 de la mañana y nos pueden venir a visitar estamos calle España 476 en Ciudad de San Carlos de Bailoche Río Negro Patagonia Argentina esperemos que nos visiten de San Carlos me quedo seguro que no sentí más nada con lo de las campanas no, no, no nada, nada seguro, no? si, si, si debe haber sido no sé a lo mejor algún problemita de acoplo no, no, nada una paga seguro si, bueno me quedo más tranquila si, olvídate bien vamos si bueno y te prometimos un programón y te lo dimos nosotros prometemos y cumplimos para vos descubriste acerca de bares también recorriste con nosotros Bariloche o no se lee claro te llevamos al Cerro Campanario sin escuchar las campanas de Rodri por supuesto y nos fuimos a ese espectacular bar de hielo bueno y en esta parte del programa nos toca abrir el corazón y obviamente ofrecerle el gran saludo a todas las personas que hacen posible interés mutuo todas las semanas claro que sí agradecemos a quienes nos visten así nos dejan súper lindos para acompañarnos cada semana pero Rodri llegó el momento de despedirnos exactamente también tenemos que agradecer a la obra social Gerraco Salud por hacer posible este programa y quiero mandar un saludo muy pero muy grande a la gente de Guardería El Timón que nos sigue todos los fines de semana y a todos ustedes que están en su casa entonces les decimos que los esperamos la semana que viene para seguir haciendo interés mutuo este lugar un lugar donde todos somos parte nos vemos la semana que viene dale nos vemos chau chau cuídate chau chau adiós corte estamos fuera del aire polla buenísimo de 10 me encantó estuvo re bueno bomba seguro lo de las campanas seguro lo de las campanas olvídate para mí Mario debe haber tenido la culpa se acopló el auricular no sé algo pasó ¿alguna vez te preguntaste qué te gusta qué te gusta sentir cuándo fue la última vez que te emocionaste eso que te hace bien nos hace bien Jerárquico Salud somos socios más o chau no 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 menos h